Si cantas con Tenacidad, tenemos dos primeros, ¿vale? Si, el hierro fue el bombo. ¡Oh! ¡Un prémio! ¡La banda tiene un pedido! ¡Qué pedido! ¿Cuál es mi Coca-Cola? ¿Y una? ¿Quién no más? ¡Aquí! En el cual es mi Coca-Cola Hay muchas penas Es la dorada, dulzura y llena De quebra que solo nos da Un pecado de Unicacola, la infrabilidad del sabor natural Unicacola, el sabor de lo nuestro